¡Aceleralo! ¡Tenelo de atrás, Lucho! ¡Dale, ya, la p***! ¡No le gasté la batería, no le gasté la batería! Vamos a traer la cinta Ah, no, acá está la cinta Mirá, porque tengo un piolín acá ¡Ah, en la rueda! ¿Qué es ese piolín? El de las luces ¡Ah! No vaya así a que nos pisemos la patita No, pero se lo movió enseguida Lo atamos con alambre, señor Lo atamos con alambre Con un poquito De cinta y col ¿Ahora sí? ¿El viento? ¿Para allá? Ah, está medio... No, pero cruzado Medio detrás está ¿Para dónde salimos? ¿Para allá? Derecho izquierdo Está ahí derecho para allá, no tenés mucha opción Cucho, vení que va a despegar ¡Vamos! 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 ¡Llévalo! ¡Subilo! 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 Que bien que huela eso El trono que lo guardas Juan? Ehh Lucho Tengo mucha letón Rawa Parish V sucks Es directo ¿está ahí? como todo fue a mí enfrente al viento por lo liviano salió pesado de culo pero mal salió mal trimado salió mal vamos a ver cómo no me ha hecho no me ha hecho no me ha hecho no me ha hecho Yo venía hoy volando, y solo se movía, se iba y se... No, tenia que haber planchado mejor. Y vuelo rápido, estaba volando rápido, yo pensé que iba a volar más despacio. Corré un poquito más por dentro. Un poquito más. Ahora vamos a ver cómo está trimado. Es espectacular, pero cuando volaste con todo control, Allá arriba volaba hermoso, cuando tenia todo el control. Yo ni lo vi. El tema es que yo volaba y después lo veía volando. Después veo el video de... Si, ahí lo estaba volando. Fosa que yo al elevador lo dejé picado para que pique ladrillo. Porque prefiero que carretee largo y después lo llamo. Pero vos le diste nomás y salió, levantó la trompa ahí. Si, yo dije. Ahí cabecea, cagaste. Porque si te cabecea ahí... Que hermosura. Ay... Ha quedado de cola. Acabamos trimado a Marcelo. No puedo hacer, no. No puedo hacer, no. No lo he pensado. No. 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 ¡Ahhh! Ahí se mete, ahí también, eso te lo afecta también Esa entrada Qué carasso ¡Uy! Llego ¡Aleah! ¡Han! ¡Machor mTION! ¿CUAL? Otra ¿CREATE DOC Gracias.